¡Suscríbete! 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 Algo que me saque un poco de tanta tranquilidad Y ahora mis noches no paran y yo busco libertad No es mi filosofía, es otra forma de escapar Tengo bastante chocado por viajar a contramano Como un ciego vol corriendo todo el tiempo atropellado Y así fuimos dejando la inocencia a un costado Se nos perdió Se nos perdió Se nos perdió Tengo bastante chocado por viajar a contramano Como un ciego vol corriendo todo el tiempo atropellado Y así fuimos dejando la inocencia a un costado Y todo viene acompañado con tormentas Y todo viene acompañado con tormentas Y todo viene acompañado con tormentas Y todo viene acompañado con tormentas